... Me recordaba que en esta aula de estudio que inauguramos esta tarde, la que ha tenido, por lo que me dicen, un papel fundamental Álvaro, un joven de aquí de cantera, más la asociación de vecinos, que ha estado ahí remando, impulsando que se crease esta aula de estudio. Hemos invertido 36.500 euros, como sabéis es el presupuesto que viene del presupuesto anterior, del presupuesto de 2023. En este año 2024 tenemos previsto hacer otras actuaciones en otros barrios y diputaciones. Este año, hoy inauguramos la de canteras y en unos días también iremos a La Puebla, donde hemos hecho otra aula de estudio. Es una aula de estudio que tiene 14 puestos. En concreto no es de las más grandes, pero sí que creo que la obra no la he visto todavía. Ha quedado muy bien, acorde al espacio que teníamos, para que los 365 días del año, a cualquier momento, a cualquier hora, con las tarjetas que ya sabéis que tenéis que, si no la tenéis, tenéis que pedirla o por la sede electrónica, o seguro que la omita, podéis conseguirla porque son aulas que están, como sabéis, vigiladas, donde hay wifi, donde está todo el sistema de climatización y donde están todas las comodidades en un sitio muy céntrico del pueblo. Tenemos previsto en este año constituir la Junta Vecinal de Santa Lucía y la Junta Vecinal también de Canteras. El compromiso del Gobierno, como sabéis, es a lo largo de toda la legislatura crear nuevas juntas vecinales. También tenemos previstos otros proyectos junto a la Asociación de Vecinos, que espero que con el presupuesto aprobado de 2024 podamos agilizarlos y que se les pueda dar cabida. Y ya sabéis que también otro de los compromisos que tenemos es duplicar el número de aulas de estudio hasta final de legislatura en 16. Tenemos hasta la fecha 8, con esta que incorporamos es la novena, por la que abriremos en la Puebla será la décima, y tenemos previsto al menos tener 16.